¿Qué? ¿Para lo que tú quieras? ¿Para lo que tú quieras? ¿Para lo que tú quieras? ¿Para lo que yo me la busque? ¿El qué? ¡Buy! 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 ¡La salsa! ¡Tú llegas! ¡Ando ya! ¡Yo no he fumado ni nada! ¡Pero, pero! ¡Anda que estamos! ¡Vuelve la cámara! ¡Vuelve la cámara! ¡Singada! ¡Que está ahí! ¿Qué fue? ¡Ay, te duele! ¡Mira si tú superas lo que él dijo! ¡Yo no dije nada! ¡Yo no dije nada! ¡Yo no dije nada! ¡Sí, no te digo nada! ¡Chas! ¡Yo que los chivateos! ¡Yo no dije nada! ¡Y ustedes! ¡Dios no! ¡Dígame que sí! ¡Dígame que sí! ¡Que se lo voy a decir! ¡No! ¡Yo no dije nada! ¡Te lo prometo! ¡Lo chivateos! ¡Dígame! ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¡En chiste y de todo! ¡En chiste y de todo! ¡Díganlo ustedes! Primera vez que la loca se dedica con un peluchón así a la ley Sí, 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 sí. Tú sabes que le gusta hablar bien. Primera vez que tú... Espérate, espérate. Primera vez que tú estás con un peluchón que tú sabes lo grande, bronca, tu jalo, oíste. No me hagas hablar. No me hagas hablar. La linda armadura que está teniendo, está más buena, oíste. Seguimos. Ella te la aprende, marito, los chivas te hacen así o no? No, no, ella no tiene nada. Ella no le dice que la mujer que está teniendo aquí, marito, ella se la aprende, de verdad. Ustedes van a morir. Espérate que tú no sabes, tú no sabes el sistema mío y de la paz, el que el mamá te mete a lambón, que tú te estés viendo como lambón ahí. Tú no sabes... Ve, 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 porque yo digo lo que yo digo. Cállese mi boca, es que tú sabes lo que ellos hablamos. O la mitad mía y de ella. No, usted no sabe así. ¿Y tú sabes la mitad mía y de ella? Por lo mismo tanto, yo no me meto lo de ustedes, que no se mete lo mío y lo de ella. Vamos a ver en un cabrón. Hoy sería ahí. Primo, bebé, que yo me pegué. Tú sabes lo que me dicen psicópata? Dije, dije, dije. Diablo, si este tigre pone una mujer con una peluca, mi amor, que parece que tienen un cerquillo. Tú eres paloma, pero di el nombre. Pero es verdad. No, pero... Pon el video, pon el video. Son mis dos, pero... Oye, un cerquillo. Un para un cerquillo. Estás hablando con un cerquillo. Pero que dile el nombre, paloma. Un cerquillo, no es que no pongan el video. Para escucharlo con tú. Para escucharlo con tú. Al final, al final, está bien. Eso está bien. Ellas salen como ellas quieran. Porque yo no puedo decirle a ella. Es que no. Tú eres KVN. Escúchame a mí. Es que no. Escúchale ahí del diablo. Porque tú eres de que ya está la mujer. Diga, que más es la mujer. Bueno, me la baja la boca. Me la baja la boca a ella. Nada más te doy 100. Mira, tío, yo te meto un gallo. Pongan el video de la del cerquillo. Pongan el video de la del cerquillo. No, no. Ella es mía. Es amor y paz, pero de puré. Le voy a decir qué número es la canción de KVN. Espérate, te voy a curar. Es que ellos van a saber después. Pero que vas a seguir diciendo nada. Por eso seguro que la busquen ellos. Que la busquen ellas. Vamos a ver. Vamos a ver. No, por la de ella a buscarla. Ok, es más. Yo le voy a decir qué número. Los tigres a mí no son detectivos, madre. Y tú se los hallan y lloriste tú a mí. No, que la busquen. Es que... Pero usted no se quiere ver. Habla de los tigres de ella que ya sube en los videos, bro. No, ellos tú sabes lo de los tigres. En vez de ponerme a mí un peluche como yo en los videos de ella. Es que abrazándolo o algo. Pone ella otros tigres ahí. Están bacanos los tigres, porque yo los conocidos son bacanos. Pero un peluche como yo hay otro flow. Tú me entiendes? Espérate. Ay, mírala aquí. Oiga. La canción tiene 8.3 millones. Yo no estoy hablando nada. No, no, no. Wow. La canción tiene 8.3 millones. Pero lo ayudaste demasiado ahí. Lo ayudaste demasiado. Wow. Tienes que decir el pasado de los seis. 8.3 ya. Ustedes sabrán de ahí y para allá. Que las hallan ya. Ya, porque. Pero mi bebé gigante. Enamorado de este mal. De la que nos hacen delivio. Deja verla. Sí, los muchachos vienen ahora con la vaina. Que deja ver. Yo no estoy criticando a ella. Yo estoy criticando a Kenny. Porque Kenny. Tiene que invertir en las mujeres que lo hagan. Porque. Si a mí me dice por un video. Yo le digo a mi hermano. Ustedes tienen que pagarme las ropas. El pelo. Las uñas. Todo y todo y todo. Porque si yo brillo. Tú brillas. Pero tú tienes que escucharme a mí. Dime. Dime. Cuál es tu excusa? Es que tú. Tú te vas a darme disparate. No, yo estoy diciendo la verdad. No. Tú te vas a darme disparate. Por la, por la, por la. Esa canción la hizo por mí, verdad? No. Esa, eso, ese caso tú no lo hiciste por cotizar. No. Es verdad, en verdad. Yo hiciera una entrevista, te mencionaba ella. Y que ella estaba oficialmente. Hace cuánto nosotras llegamos? Fuerechita. Hace dos minutos. No, no, no. Tu me puedes disparate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, porque yo no toco algo como eso. Señora, ¿estoy hablando mentira o no estoy hablando mentira? No, porque... Mira, pero mírame a mí, mírame el cerquillo. Esta es mi hermana, esta es mi hermana, pero el malo es Kenny. Oye, a esta. Esta es mi hermana, pero el malo es Kenny. No, tú estás hablando disparate. Está hablando... ¿Qué peluca de... Está hablando... ¿Cuánto tiene ese... ese tiene? 8.3. ¿Y va a tener más? ¿Pero quién es? Wow. Vuelve a tener que quién es este. Yo no sé quién fue la peluquera que se hizo abuso. ¿Eso es lo que ella sabe? ¿A dónde tú la mandaste? Porque tú eres el malo. Tú eres el malo. Escúchame a mí que está hablando de... Tú eres el malo. No, no. Pero esta es la primera vez ustedes conociéndose y yo tan peleado. Es que yo ya no me he llevado bien y ya sabe. Para nada. Déjame callarme la boca, amor y paz, ¿oíste? No baño. Nuevas vibras. Nuevos años, nuevas vibras. Mi gente, ¿yo estoy hablando mentiras o no estoy hablando mentiras? Yo creo que lo sabía ahora que el amor y paz que tú tienes con él ahora es porque están matándose. Ay, yo no le llamo bien. ¿Verdad? Yo no estoy hablando mentiras, yo no hablo mentiras, hermanito. Lo más real que tú vas con usted. Lo más real, pero el malo es él. El malo es él. No es la peluca. Porque él tiene para la llave, pero no para la peluca. No, en ese tiempo yo estaba en olla. Así no. Es que en ese tiempo yo estaba en olla. No estábamos en olla. Pero tú no es cuestión que puede demostrar que tú estás en olla. No, pero que estábamos en olla, pero que la diligencia se hacía y como quiera pegábamos lo dijo en olla. Estábamos, 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 vamos a ver si es verdad, déjame, déjame ver. No, es verdad, es verdad, porque cuando le hice el video con Heidi, yo dije, ahora sí, Dios mío. Yo dije, ahora sí. Después de ver si es verdad, vamos a seguir depurando cerquillos aquí. Ustedes están en Caldero y Sardegra, salen $100,000 ahí. Vamos a ver. Eso fue lo que yo le dije, él pone unos bagres en los videos. No, 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 no te pases. Hasta yo me veo mejor que esa mujer. Rey, espérale, 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 espérale. Mira, llégale. Mira como tú te diste una galleta sin mano, loco mío. Loco mío, tú, ¿qué es lo que tú te mangas? ¿Eh? Bagres. Loco, los bagres te pegan cuernos a ti. ¿Qué? Estáblando de... Ah, Dios mío. Para discutir conmigo con los... Amigas no, dijiste, que esa es mía. No, no se metan con los míos tampoco. Oh, con los tuyos. Se está declarando, eh. Se está declarando. Esas son amigas mías. Se está declarando. Tú dijiste con los tuyos. No, esas son amigas mías. Se está declarando. ¿A dónde? ¿Cómo lo descubren la gente? Amigas de dónde? Llévate de mí. Si te metes con los míos, no vas a meter con los tuyos. Llévate de mí. Normal. Tú, esa niña, esa niña es bella, hermosa y preciosa. Ya. Pero tú no inviertes en salón, pues son mujeres. Esa chamaqueta vino de Nueva York, mi loca. Por lo tanto, tú no puedes decir. La mía es de ella, mi hermana. Mira, mi amor, para el salón. Tú sabes, va que te reyes. Es que no, es que no. Es que no. Va a salir en tu video. Va a salir en tu video. De a veces queremos atacar. Mira, por eso que yo me acuerdo con esos viajeros. Es que no. Por eso que yo me acudo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No estoy criticándolo a ella. No estoy criticándolo a ella. ¿Qué crees con los viajeros de Nueva York? Tengo que escuchar muy. Mira, tu mamá tiene mujeres, déjame ver. Una, dos, mamá. No, que... No, pero desahogate. Esa. Desahogate. Maní, todas las mujeres y ellas son las mejores. Mira, gente, mira que la pantalla se ve functioning de ahí. De ahí. De ahí, de ese lado. Espíritu Dale. Ay, te que no lo veas. A nosotros todos los vamos a poner. Eso fue después del accidente. Yo estaba medio malito ahí. Esa fue enfasito. Yo no estoy viendo, verdad. Yo estoy depurando a ese que yo. Pero en el día de hoy tuve, esa está más fuerte, esa está más fuerte. Sí, eso está, mira, yo estaba, yo estaba... ¿Pero que señala el chat? No se ve, oh, oh, mire, pero yo estoy andando, ¿sabes dónde? Dale, dale, dale. Para que se vea... Escena, dos, mi gente, vamos, del uno al diez. ¡Eh, diablo! ¿Es un margen de nada que una salada? Señores, no critiquen a las mujeres que ustedes son hombres. Es verdad, es verdad. No critiquen a las mujeres que ustedes son hombres. Ustedes son hombres, eso no se hace, ¿sabes? No, 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 ahí todo el mundo vio que tú lo querés mujer cinta. No se le... ¿Pero a usted te gusta mujeres o a las mujeres? Por lo que tú eres mujer cinta. Pero tú no eres mujer cinta, ¿no? Y a usted también. Oye, si yo veo todo rey, te van a meter... Ya. Que él es el que me... ¿Viste? Que él es el que me... Entonces, por eso yo me ocurro con él. No, 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 no. Ahora, que bien, a ver, él es bien inclusivo al que Dazara. ¿A quién? Daz... Ay, Dios mío, espérate. ¿A quién? ¿A quién? Él es bien inclusivo. Sí, eso es verdad, él no hace colaboración con cualquier gente, es verdad. Yo se lo doy ahí. No, yo no dije exclusivo. Dije inclusivo. ¿Qué es eso? Inclusivo. Inclusivo. Yo no sé qué es eso. No, tú sí eres... Google, Google. Y tú también has explicado que eso significa... Inclusivo. 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 ¿Qué es eso? Lo voy a estar diciendo. No, fío. Otro es tu... Otro es tu... Porque ninguno sabe lo que significa eso. Exclusivo si yo sé qué significa. Que incluye, que incluye a todo el mundo. No, eso es mentira. A todos tipos de Pokémones. Caído, loco. Yo no critico mujeres. Oh, oh. ¿Esto te ocurre conmigo y con ella no? No, es que... Ya, yo lo hago. Vea, que hay un chavequilla. ¿Dónde...? ¿Dónde...? Por aquí no me he colmado. Hombrecita, yo no te voy a dar. Llámate al no. Llámame al no. ¿Qué tú quieres decir? 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 Rey, díle al no. Rey, díle al no. Al no. Yo iba a traer un sistema porque es demasiado... ¿Entiendes? Rey. Díle al no. Eh... Ya vieron por ahí. Con silencio. Sí, sí. Sistema diferente, pero escúchame. Escúchame. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Puedo hacerlo al lado, mi lobo. Yo creo que yo me voy moliendo contigo, ¿qué es? Vamos a hacer algo, mi lobo. Si ustedes tuvieran que escoger a una persona como mi pareja, de entre KDM y Rey, ¿quién sería y por qué? Entre los dos. Kenny o Rey. Tim Kenny o Tim Rey. ¿Cómo tú vas a comprar esta belleza? ¿Cómo? Ok, tiene todas las personas. Sí. Kenny o Rey, ¿por qué? Bro. A ver. Kenny porque Rey está roto. El manga de hombres solamente. A él le gusta la misma le diría. Esa chiste. Ahí tiene unos comentarios fones ahí. Los comentarios tan fones, en verdad. Rey no puede dar golpe de cintura. El hijo de la linda. Rey no tiene ríos. No tiene ríos. Y por qué todo el mundo dice que tú lo tienes chiquito? El hueso. El huesazo. Pero ustedes son más raros, porque el mínimo... Y como yo sabemos que yo lo tengo chiquito? Eso es lo que yo sabemos, si tú te sacas un estrés mínimo. Mira que bien, mira que bien. Él lo tiene grande. Ay no, ustedes hablan, ustedes hablan como que yo no sé. La P. ¿Por qué hablan NBX? NBX es el grupo de nosotros. De esta casa. ¿Me llegaste? ¿Eso por qué significa NBX? El nuevo vivo. X. ¿Y la X? X es como una persona, como una X persona. ¿Tú me entiendes? Eso es un tema alegante que a ustedes no les llegan todavía. Ay no, ay no. De esta casa. X. El nuevo vivo. Es que tú... Eso significa, eso significa esto. Loco, en verdad, en verdad, yo quiero beber con los tigres. Es que es lo que es un dilipario. Más de los tigres comprar el aceite. ¿Y qué? En verdad... X. ¿Y qué? Gracias.